Hello, darlings, ¿cómo están? Bienvenidos un jueves más al videoblog. Y hoy invité a Fran aquí conmigo, porque aparte de que yo sé que les gusta mucho que salga, pero... Ah, ¿sí verás? Sí. ¿Ah, sí? Sí, claro que sí. Pero aparte te invité porque hoy es un día muy especial, porque estamos llegando a la casa después de tener a Emiliano. Emiliano está a pocos días de cumplir un mes, y estamos llegando a la casa de vuelta. Y hoy es un día especial porque vamos a presentar a los perros... Tenemos un tema, ¿eh? Con Emiliano. Presentar a los perros con Emiliano. A ver, los perros para nosotros son miembros de la familia. Sí. Y son sus mascotas, y pues necesitamos que se encuentren bien, que se vean bien, entonces todo un proceso, además no es tan sencillo. No es tan sencillo porque justo te platicaba, ¿te acuerdas cuando fui a platicar con Eugenio Derbez? Que él tiene Aitana, con su perra Fiona. Dice que es muy importante cómo los acerques para que sea algo amigable, porque al final del día somos una familia y todos cambiamos de rutina. No, los perros son animales, son territoriales, pero al mismo tiempo también protegen y a ver, yo y tú hemos sido firmes creyentes de que los chavitos necesitan pues ese tipo como de acercamiento con las mascotas, ¿no? Y si te dan en cuenta más que mascotas acaban siendo pues miembros de la familia, ¿no? Y son insectos protectores muy fuertes y lazos muy bonitos. Y yo estoy muy emocionada porque creo que Winston puede ser muy viniero, ¿no crees? Un poquito de... es medio brusco. Está grande. Un caballazo ahí, pero bueno, vamos, de a poquito. Ok, hemos leído al respecto, pero obviamente pues pueden surgir cosas imprevistas, porque pues los animales no sabemos, por mucho que los hemos educado y sabemos cómo se comportan en su medio ambiente normal, pues presentarles un bebé nuevo, un olor nuevo, un... Se comportan mejor que... Celos, van a tener... van a tener celos, ¿no? Se comportan mejor que mucha gente que conoce. Los perros, sí, claro. Eso sí, eso sí, pero... Celos, como digo, territorialidad y este, ¿quién es? O que le gruñan, ¿qué crees? No, no creo, no, ya. Para los perros, los perros son animales gregarios, de jaurías. O sea, son de jaurías. Es un miembro más de la jauría. Como tal, lo van a recibir, pues como cuando recibieron Chay y Moca, ¿te acuerdas? Terrible. Chay y Moca no querían a Guista en el principio, pero... Pero bueno, cuando estuvo aquí en Luisiana, se comportaron bien con ella, ¿no? Que es su sobrina. Que eso es, digo, lo olían y después de olerla, ya, se acabó. Tengo perdido un calcetín. Tengo miedo de que se los comienzo. Traía los dos, ¿eh? Todo usted que yo te lo dijo en los dos. Yo los pantalones se me encogieron. Entonces, ¿ya lo tienes todo planeado o cómo va a ser? Pues para este encuentro tengo ya algunos pasos. Ok. Pero pues ahí me vas a ayudarlo. Ok. Pues el primer paso es ponerle ropita de Emiliano por toda la casa. Ok. Que aquí tengo ya, ya tengo, o sea, cosas que he usado. Que tengan suelo. Para que lo huelan. Para que lo huelan. No hay que dejar que lo muerdan. Y que se lo trague. Porque Winston se traga los calcetines. Entonces, hay que, no es que lo huelan, que lo huelan sin que jueguen con la ropa. Es lo que tenemos que hacer. Lo ponemos por toda la casa. Y después de que lo huelan, ponemos a Emiliano en algún lugar cómodo. Y ellos tienen que encontrar a Emiliano. O sea, lo podemos poner aquí, a lo mejor en el cuarto de tele, o en la sala, o en un cojín grande en el piso. Y ellos tienen que encontrarlo. Y nosotros tenemos que estar ahí muy, muy atentos para que poco a poco lo huelan y tienen que oler sus piecitos. Todo es para el humor, ¿no? Todo es el infante. Y luego, como nosotros la verdad es que tenemos a los perros adentro en la casa, pero no dejamos que estén en los cuartos. Phil Barrera. Perdón. Es el nervio. Yo voy a ir. Ya se fue, perdonen ustedes. No dejamos mucho que estén en los cuartos porque no nos gusta que haya mucho pelo. Y que se suban a las camas. Pues en el cuarto de Emiliano tampoco van a entrar mucho. No, porque el dueño de los perros es Angelina, entonces viven con ella. No nos pelan. No, además porque están los tapetes. Yo creo que deberían estar un poquito más o menos. Van a estar. No, no. No, no. A saber. Qué nervios. Y algo que es muy importante es que ahorita que estamos solos, tú y yo en la casa, con Emiliano y los perros, no tengamos ninguna actitud alterada. O sea, si por algo... Claro, no, claro. O sea, no es porque... O sea, que no... A ver, porque los perros van a sentir que estamos estresados. Por eso no estás nerviosa tú. Entonces está tranquila. Bueno, estoy emocionada de que va a conocer a Emiliano. Sí, las acaricias y lo va presentando poco a poco y nada más. Ah, eso. Primero tenemos que hacerle fiestas a los perros. Primero le hacemos fiestas a ellos, a ellos, a ellos que también tienen un rato que no nos han visto. Entonces le hacemos fiestas a ellos unos 10 minutos, ta, 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 ta. Y luego, ya, que huelen la ropita. Aparte, ¿tú crees que los perros sabían que estabas embarazada? Pues acuérdate que cuando yo estaba embarazada, Winston se me quedaba muchísimo tiempo conmigo. Bueno, yo creo que, a ver, no huelen. Es más, van a reconocer el olor. No van a caer de sorpresa. Digo, los estuvimos preparando también tiempo. Sí, sí, de hecho, Winston saltaba mucho a las personas y a mí no me saltaba. A ti no te lo saltaba. O sea, saben, saben que iba a llegar si ya llegó. O sea, es más, yo creo que ya ustedes saben que creían, ya lo huelen. Ok. Vamos a hacer la presentación oficial. Vamos, pues. Hola, hola, papacín. Hola, hola, hola. Ven, Chay, Luzú. ¿Listo? Ven. Ven. Ay, qué bonito, qué bonitos. Ay, mi Chay, ay, mi moca. A ver, ¿qué es eso? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Como que ahorita no palan mucho el olor porque lo estamos saludando, ¿no? Sí, sí. Mira. A ver, huelen eso. No caes tú. No caes tú al día. Chay, ven. Mira. Mira. Ay, los extrañamos mucho, los extrañamos mucho. Muchísimo, muchísimo. qué sorprendelectas. ¿ibáis Navarro? Sí, do local. ¿Qué es Navarro? Ay, sí. Quién tiene que sea Navarro. ¿Qué es Navarro? ¡Qué es Navarro?! ¡Oh, no, dé Collar preciations, Navarro! Es Navarro! Más, ¡Vamos! Después hubo un reto Derekatures… Bueno, ya puedes pasar, ya está, despacito Hola ¡Hola! ¡Si acabas! ¡Shhh! Está muy sentado. Muy sentado, ¿sí? ¿Sentado, sí? ¡Sentado! ¿Nos te están bien? ¡Sentado! ¿Nos te lo estás haciendo aquí? ¿Cómo ves, Winston? ¿Cómo ves? ¿Quién es? ¡Se me llama, Winston! ¡Ay, sí, sí, sí! ¿Quién es, mi amor? ¿Quién es? Espacito. ¡Shh! ¿Lo está oliendo? ¿No? Lo que vamos a cheque, se le metió encima. ¿Quién está? ¡Ay, sí! ¡Miren! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Mucho gusto! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mucho gusto! 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 ¡Adiós! ¡Mucha, muchas gracias! ¿Y tú? ¡Mucho gusto! Uy! Gracias por ver el video.